La ampliación del puerto de los mármoles arrancará este mes tal y como anunciaba el alcalde de Arrecife. Posiblemente en este mes de julio y la fabricación de los cajones para esa ampliación empezarán una vez que termine la temporada de crucero el próximo año. Es decir, va a coincidir con los cruceros de verano, pero no es lo mismo el número de cruceros en verano que en temporada alta. El plazo máximo de ejecuciones de 30 meses que la empresa tiene que cumplir escrupulosamente si no quiere ser sancionada. Se van a cumplir los plazos. Hace cosa de un mes aproximadamente la empresa firmaba el acta de replanteo. Eso quiere decir que a partir de esa firma tienen 30 meses para la terminación total de la ampliación del muelle de los mármoles. Esos 400 metros de más de atraque, una inversión de 20 millones de euros, 30 meses. Por lo tanto, la empresa está obligada a terminar en ese tiempo porque si no, la autoridad portuaria puede sancionarla por incumplimientos de los plazos. Una vez terminada la ampliación será cuando pueda construirse el contradique para que el puerto esté operativo los 365 días del año.